0015 aproximadamente, fuimos alertados por unas vecinas del bloque C3 de que había una persona lesionada de arma de fuego con un disparo en la cabeza, aparentemente. Gracias a Dios esto no fue así, fue rápidamente trasladado al hospital local, se activaron todos los protocolos, se hizo presente personal policial, de criminalística también en el lugar, se trabajó como en el peor de los escenarios y como bien digo fue examinado por los facultativos del hospital local, hicieron los estudios y bueno se determinó de que no tenía ningún tipo de lesión de arma de fuego. Si se presume que se cayó de la escalera y se golpeó fuertemente la cabeza producto de lo cual eso fue el golpe que sintieron estas vecinas que gracias a ellas nos alertamos rápidamente.